Bueno, y vamos ahora en directo con nuestra unidad móvil, ya que Alfredo Mendoza nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Alfredo, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que continúa en sintonía. Tenemos una actualización informativa referente al caso de una menor de edad que habíamos reportado con anterioridad como desaparecida. Justo con mi compañero Henry Ávila estuvimos muy al pendiente de este caso. Incluso realizamos la historia de cómo había desaparecido esta menor de edad. Se trata de Erling Grijalva Morataya. Ella estudiaba, o mejor dicho, estudia en un centro educativo de diversificado ubicado en la colonia Villahermosa 2. La vieron sus compañeros el día miércoles por la mañana hasta la parada de buses. Indicaban ellos que la habían dejado. Desde ahí, pues no se supo nada de ella. La familia, pues estaba viviendo prácticamente un calvario. Sin embargo, ayer casi al llegar la medianoche llega esta llamada de esperanza. Autoridades correspondientes de la alerta Alba Kenneth llaman hasta la vivienda de la familia Grijalva Morataya. Estaba indicándoles que habían localizado a Erling y pues se encontraba ubicada en estas instalaciones, ubicada precisamente en la 12 avenida y 11 calle A. Esto en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Tenemos pues el conocimiento de forma preliminar que esta jovencita se encuentra bien, se encuentra bien de salud, se encuentra estable. Incluso pues ya ha podido tener contacto con sus familiares, con su señora madre que en ese preciso instante pues está haciendo las gestiones correspondientes para desactivar la alerta. Y también pues presentar una declaración ante el Ministerio Público para que todo pues quede constatado. Afortunadamente pues se logra dar con el paradero de esta persona. También agradecerle a usted amigo televidente que estuvo pues muy al pendiente comunicándose con nosotros a través de redes sociales compartiendo estos afiches de esta pues menor de edad desaparecida. Desde luego pues fue un calvario para la familia Grijalva Morataya quienes pues incansablemente buscaban a esta joven en los sectores de San Miguel Petapa, Villanueva. También pues en otros sectores de la ciudad de Guatemala es una buena noticia la que se da hoy. Aún pues desconocemos si se trató de algún escape, si se trató pues de algunos amigos que influenciaron a esta joven a tomar esta decisión. O incluso pues si se trató de algún secuestro. Tenemos conocimiento también que pues algunas personas aprovecharon esta situación, escúchelo bien, para cometer daño. Debido a que estaban ya llamando a los teléfonos personales de los familiares de esta joven para pues pedir un rescate. Y esta situación pues de pues de ningún modo sería tolerada. Ya son las autoridades correspondientes las encargadas de estas investigaciones. Si hubo algunas personas pues que se aprovecharon de esta situación para sacar provecho. Pero pues lo afortunado y lo que hay que resaltar acá es que pues Erling está estable y ha sido traída hasta acá. Hasta pues la la instalación de la alerta Alba Kenneth que es donde se encuentra en este preciso instante. Nosotros pues desde luego seguiremos informándole a usted, dando seguimiento pues a este tipo de situaciones. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias Alfredo. Qué excelente noticia la que nos has trasladado afortunadamente. Pues ojalá que así fuera el caso también de muchas de las personas, de muchos de los jovencitos y jovencitas que desaparecen. Y que pues se emite esta alerta Alba Kenneth en esta oportunidad pues gracias a Dios está sana y salva. Pero bueno es información que nosotros le trasladamos a esta hora de la mañana.